Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Mora, estudiante de Histocistotecnología. Hoy estoy en representación de la Biblioteca Carlos Centeno y leeré un poema sobre el poeta Luis Beltrán Prieto, titulado Tú Mismo, que dice, no lograrás exactamente lo que quieres ser, pero eres tú mismo el que labra el espejo donde tu imagen habrá de reflejarse. Tu combate y tu gloria serán fulguraciones de tu genio, pero tú solamente podrás ganarlo o perderlo. Nadie te ayudará si tú no pones entera voluntad, día tras día, hasta que te sorprendan los imprevistos, puliendo cada artista y afirmando incesantemente la huella en el camino. Muchas gracias.